Creo que el plazo de ocho meses puede ser un caso especialmente corto tratándose de procesos que no son todos, procesos de alcance transnacional. Pongamos un ejemplo, los temas de Odebrecht. Precisamente vamos a hablar con otro reconocido abogado, Carlos Carocoria. Bienvenido, doctor Carocoria, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Usted está de acuerdo con estos límites que se le ha puesto a la colaboración eficaz? Porque visto que en casi todos los periódicos se titula ley que afecta a la colaboración eficaz, se ha ido al Ejecutivo, el Ejecutivo lo ha observado porque precisamente se cree que afecta y la ha regresado al Congreso de la República. El Congreso de la República ha dicho no, la apruebo como está. ¿Usted tiene algunas observaciones? Sin duda que sí, ¿no? Yo pienso que la ley en términos generales tiene fundamentos importantes como poner un límite temporal a los procesos de colaboración eficaz que pueden durar años en el periodo sin ningún resultado positivo o negativo. Y por otro lado trata de poner reglas para otorgarle transparencia ese procedimiento, pero es como una suerte caja negra, ¿no? Black box. Nadie sabe qué es lo que está pasando dentro de esos procesos. Los fiscales a veces presionan a los colaboradores a firmar cualquier versión, hasta les obligan a ir a cambiar de abogado con la finalidad de que el abogado no litigue, que el abogado sea dócil frente a la fiscalía. Entonces, reglas como grabar todo lo que es el proceso de colaboración, tener las actas perfectamente digitalizadas, perfectamente ordenadas, con una clara trazabilidad, de modo que si el colaborador se mueve un milímetro en su versión, eso queda perfectamente detallado, es algo fundamental. Respecto al plazo, si tengo una observación, creo que el plazo de ocho meses puede ser un caso especialmente corto, tratándose de procesos que no son todos, procesos de alcance transnacional. Pongamos un ejemplo, en los temas de Odebrecht, efectivamente estamos hablando de procesos que requieren una corroboración a través de la cooperación internacional, pero, por ejemplo, el caso Vizcarra, el caso de Provías, centralizado, son casos netamente peruanos, donde no hay ninguna justificación para que una colaboración eficaz pueda durar dos años, tres años, cuatro años. Yo creo que ahí el plazo de ocho meses que se está fijando es un plazo muy corto para casos transnacionales, donde de repente podríamos pensar en plazos que pueden ser duplicados, por ejemplo, hasta 16 meses, o eventualmente hasta 24 meses. Yo pienso que un plazo razonable debería ser un plazo de hasta 24 meses para casos especialmente complejos, de crimen organizado, o casos que tengan alguna connotación transnacional. De lo contrario, si son casos netamente nacionales, el colaborador que tiene el deber de corroborar su versión debe de tener toda la información a la mano. La colaboración eficaz no es un tiro al aire, la colaboración eficaz es un proceso especial, y como todo proceso penal, debe de tener un plazo. Los fiscales lo que quieren, alegando impunidad, según ellos, es tener carta libre, cheque en blanco, carta libre, para poder realizar lo que ellos quieran y el plazo que quieran y cuando quieran. Y creo que ese límite debe ser desanjado legislativamente. De acuerdo, pero entonces, acá se habla de 8 meses desde que inicia el procedimiento para ser colaborador eficaz y que se puede pedir 8 meses más, son 16 meses. ¿Usted cree que en esos procedimientos que no son organización criminal, entonces sí quedaría corto algunas veces y le pondría 8 meses más? Exactamente. En los procesos, digamos, netamente nacionales, que no requieren o no tienen expresada complejidad, creo que los plazos previstos en el proyecto son suficientes. Pero hablando exclusivamente, única y exclusivamente, de casos que tienen una connotación transnacional, porque la cooperación internacional lamentablemente tarda, demora, es lenta, en ese tipo de casos, creo que el proceso podría extenderse. Es una propuesta, ¿no? Hasta 24 meses, ¿no? De acuerdo, pero sí ve como positivo que se le pongan plazos. ¿No cree que esto vaya a perjudicar a nadie? Porque yo he visto unas reacciones como que esto se está trayendo abajo, el tema, el procedimiento de colaboradores eficaces. Desde mi punto de vista, estamos acá ante un pretexto, porque a los fiscales no les gusta trabajar con plazos procesales, ¿no? Cada vez que un abogado manda el juez a pedir que se ponga a fin, por ejemplo, una investigación preliminar o una preparatoria, sienten eso como un ataque a su trabajo. Y en el proceso de colaboración eficaz, recordemos que hay varias partes interesadas. Está por un lado el propio Ministerio Público, que mientras más tiempo tenga y nadie le exija nada mejor, el colaborador eficaz que no va a litigar con la Fiscalía porque está colaborando y nunca va a llegar un plazo para no tener diferencias con la Fiscalía. Y por otro lado están los interesados, ¿no? Porque cuando el colaborador empieza a delatar, si la delación los perjudica porque con esa información, con esa delación se han pedido presiones preventivas, allanamientos, embargos, impedimentos de salida del país, y se haya pillado un proceso, evidentemente el imputado, el delatado tiene un interés legítimo, legítimo en pedir que exista un control de ese plazo para que se sanquen. Finalmente el colaborador cumplió con la meta de corroborar sí o no. Si no hay un plazo, lamentablemente estamos acá con un cheque en blanco para la colaboración eficaz, de modo que eso no se debe ver como algo que conspire contra el sistema, sino al contrario, a lo que le otorga el balance, porque como todo proceso, recordemos que la colaboración eficaz es un proceso especial, como todo proceso, todo proceso legal en la ley tiene un plazo, salvo la colaboración eficaz, y ese parche lo tiene que poner el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor Carocoria. Gracias.